Música Bloque dinámico para camas, en un solo bloque tendrás una cama individual, matrimonial, queen y king Este es el bloque dinámico que te voy a enseñar a crear En un solo bloque vas a poder pasar de una cama individual a una matrimonial, a una queen y a una king Solamente estrechando el parámetro Así que comenzamos No olvides suscribirte Activar las notificaciones y así recibir los nuevos videos Para comenzar a hacer este bloque es necesario tener una cama individual con dos buros Aquí ya tengo la representación de la cama con un ancho de 0.90 metros Y dos buros laterales de 0.60 metros por 0.40 metros En la almohada agregué una línea en medio Que me servirá cuando la cama crece de tamaño Música Vamos a borrar las cotas con erase Solo dejaré la cota del ancho de la cama Para hacer el bloque usamos block con la letra B Le damos un nombre Le pongo cam Damos el punto de inserción Lo pongo al centro de la cama en la parte superior Seleccionamos los objetos Sin seleccionar la cota Enter Ok Abrimos ahora el bloque con Vedit B E Seleccionamos cama y damos ok Ayúdanos con una donación en el botón de gracias Para poder seguir subiendo videos Añadimos una cota de extremo a extremo de los buros Nos da 2.24 metros Nos vamos a los parámetros Tocamos lineal Al igual que la cota Lo ponemos de extremo a extremo de los buros Te recuerdo activar las notificaciones para ver nuevos videos Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades Le cambiamos el nombre por ancho Bajamos hasta Base Location Seleccionamos Midpoint Vamos a la pestaña de acciones Seleccionamos Stretch Nos pide seleccionar el parámetro Después dar el punto de asociación Lo pongo en la esquina del buró derecho Abro una ventana para preselección De derecha a izquierda Tocando hasta el lado derecho de la cama Sin pasar la línea que está en medio de la almohada Hago la ventana de selección Pasando por la esquina de la sábana Enter Agregamos otra acción de Stretch Tocamos nuevamente el parámetro Damos el punto de asociación Lo pongo en la esquina del buró izquierdo Hago la preselección con una ventana del lado izquierdo Pasando por la cama Hacemos la selección abriendo otra ventana Pasando por la cama y todo el buró Enter Ahora vamos a añadir los tamaños para cama individual Matrimonial Queen y King Para ello es importante la cuota del total De la distancia de la cama y los burós Abrimos la calculadora con cal Sumaremos la distancia que se requiere para ir dando los tamaños de la cama Voy a añadir una cota auxiliar del ancho de la cama Comenzamos poniendo 2.24 Más 0.45 Igual 2.69 Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades Bajamos hasta Value Set Y en This Type seleccionamos List Después tocamos This Value Set y tocamos el botón que aparece Ponemos 2.69 en Distance to Add y después damos Add Damos OK Vamos ahora por el tamaño de la cama Queen En la calculadora sumamos 0.15 Igual Igual 2.84 Con el parámetro seleccionado nos vamos nuevamente a las propiedades Tocamos el botón de This Value List Agregamos 2.84 Damos Add Damos Add Después ok Por último agregamos el tamaño King Sumamos 0.50 Igual 3.34 Nos vamos a las propiedades Nos vamos a las propiedades Tocamos el botón de This Value List Agregamos 3.34 Agregamos 3.34 Damos Add Después ok Cerramos la calculadora Borramos las cotas con Erase Cerramos el editor de bloques y guardamos Vamos a probar el bloque dinámico para camas Si te gustó este video por favor suscríbete Tocamos la cama y estrechamos Al tocar la flecha aparecen unas pequeñas líneas Estas líneas son los tamaños de las camas La primer cama es la matrimonial Que mide 1.35 metros Volvemos a estrechar Aparecen las líneas Y la siguiente cama es la Queen Que mide 1.50 metros Volvemos a estrechar Y ahora estrechamos a la cama King Que mide 2 metros La flecha izquierda funciona de igual manera Si por alguna razón solo quieres tener un buró Te enseño como ocultarlo El comando es Xclip Seleccionamos el bloque Saldrá una ventana y seleccionamos New Boundary Después rectangular Nos acercamos a la cama para hacer la ventana Pasando entre el buró y la cama Y abarcamos toda la cama y el buró izquierdo Para que no aparezca el rectángulo Usamos el comando Xclipframe Nos da un valor de 2 Y lo cambiamos por 0 De esta manera el rectángulo no se ve Y no se imprime Si queremos ver el otro buró Solo tocamos el bloque Tocamos el cuadro azul Y jalamos hacia la derecha Si quieres ocultar el otro buró Jalamos el cuadro azul izquierdo Hacia la derecha Y así podrás controlar lo que quieres que se vea Déjanos tu comentario para saber si te salió el bloque Gracias por ver este tutorial Y no olvides suscribirte Activar las notificaciones Y regalarnos un like Bye Chau Chau